Música A pesar del mal tiempo, hoy en Murcia se celebra el bando de la huerta. La gente de Murcia se viste de huertano para honrar al pueblo, las verduras, las hortalizas. ¿Qué dices? ¿Pero aquí no era... esto no iba de distanza así, emborracharse en la calle? Mejor se lo vamos a preguntar a ellos. Aquí empieza ventilando. ¡Adiós! Música En la huerta del Segura, cuando ríe una huerta aná, resplandece de hermosura, toda navega murciana. Y en las ramas del naranjo... Voy buscando sobrios. ¿Qué es el bando para vosotros? Beber, beber en la calle. Una fiesta muy grande. Es un fiestón. Fiesto. Fiesto, fiesto. A ver. Adorad a la Virgen. ¿Qué Virgen? No sé, una que se le ponen muchos claveles. ¿La Virgen del Huerto? Sí. ¿Esa chapita? Me la llevan en la... Borracha, ¿eh? Muy bien, muy bien. La huerta, ¿qué es? La mejor fiesta de España entera. España entera. Parte del extranjero. Y del extranjero y del mundo entero. ¿Qué es todo el mundo aquí? Y del mundo entero. Pues es una fiesta como una... Y no sé. Hacho. Hacho. Hacho fijo, ¿no? ¿Qué querés contarnos? Pues la verdad que no tenemos ni idea, en verdad. Venimos aquí de postureo. No sé, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo te llevas en el bando? Eres feliz aquí hoy. Estupendamente súper feliz de la muerte. Una tradición murciana, en que la gente se viste huertano. ¿Qué es? Porque vienen a pegarse la fiesta y no saben qué es el desfile de la huerta típico. Nadie ha ido, yo creo. El bando, pues una tradición murciana que tiene que ser así porque tiene que ser así. Vamos, aquí uno viene a divertirse, a pasarlo bien, a beberse algo, a estar con los amigos. Porque tiene que estar así. Hay que sentir el bando de la huerta como es. ¿Entonces vosotros lo estáis sintiendo aquí en la fama, en primera persona? No. Pues beber, estar con los amigos y beber, básicamente. No, tacha, tacha, corta eso. Solo eso. Viva el alcohol y la borracha. El bando es una mierda. Yo de verdad debería decirselo a los murcianos porque creo que no son conscientes de la puta mierda que es esta mierda de fiesta. Esta chica dice que el bando es una mierda. ¿Alguien le quiere contestar? ¿Qué es para vosotras el bando? Pues es una pista, 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 pues es una pista. Murciana es muy típica donde la gente va a emborracharse, principalmente. Perdona, chaval, con hambre, chaval, con hambre. Mira, esa chica dice que el bando es una mierda. ¿Le puedes decir tú algo? Que le follen. Es una pista de la región de Murciana, entonces viene, pues poco a poco se va haciendo más importante dentro de España y va veniendo más gente. Tú te encuentras bien y estás alegre o no estás. Entonces la solución es eso, emborracharse un poco. ¿Habéis vivido mucho en el bando? Muy poco. Es la primera. La primera y por eso estás aquí en el autobús, esperándolo. Hace frío y así nos tapamos, ¿sabes? ¿Habéis vivido mucho en el bando? Un poquico. Un poquico, con todo lo que lleváis aquí. No, pero no es nuestro solo, es de un puñado pero que no hemos perdido y... Vosotros sois los que cuidáis el carro, ¿no? Como los que conducen. Exactamente. Corta eso, ¿eh? Eso lo corta. La edición del vídeo va a ser así y lo corta. ¿De qué vais vestido? Esto no es un disfraz, esto es el traje típico de Murciana. Tú no tienes ganas, pero una vez te has puesto el traje de Huertalos dices, vale. Lo vives ahí con el traje de Huertalos. Oye, estas chicas no llevan el disfraz reglamentario, ¿por qué? Pero tú no vas a gustar a alguien así, por favor. ¿Esto qué es? Si van vestidos que perden papagayos. Estas chavalas dicen que el traje es un poco ridículo. Muy bien. ¿Habéis vivido mucho en el bando? Yo en especial no, porque... A ver... Eh... Hace poco, pues... A ver, que... Sí, he vivido, pero... La Juárez Norte, La Juárez Norte, La Juárez Norte, La Juárez Norte, ¡Aaaaaaaaaa! ¡Vencilando! ¡Encuatro y me voy a descargar por el teléfono! ¡Niño, no, 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 no. Oye, perdona. ¡La juárez de mucha Juárez! ¡Viva! ¡Viva! Se acaba de comer el micro, ¿vale? Esta señorita dice que no nos conoce ni nuestra madre. ¿Lo puedes decir a cámara? Graciosa. ¿Graciosa qué? No nos ve nadie a nosotros que estamos ventilando. Yo no lo veo todos los días, todas las mañanas, a las 8 de la mañana. ¿Pero vosotros qué pasa? ¿Qué decidís crear un canal y lo creáis? Claro, nosotros cogemos, quisimos descubrir el YouTube. ¡Ay, YouTube! ¡Anda! ¿Vosotros cuánto de borrachos vais? Así, entre nosotros. De cero hay leña de gran hermano, ¿cuánto de borrachos vais? ¡Hola, Ileña! ¡Ileña, eso se nos queda a nosotras en el suelo! ¡En el suelo! ¿Puede hacer eso a la cámara? ¿Puede hacer eso a la cámara? No, no, no. Agua. ¿Eso es agua? Nosotras bebemos, pero poco, porque conducimos. ¿Hoy se consume droga? No, solo alcohol. ¿Droga? O sea, un poquito de alcohol, pero un poquito de droga. Un poquito solo. A droga legal. Ah, droga legal. ¿Qué tal nos está pasando en el banco? Muy bien, la verdad es que muy bien, con esta zorra de allí, pero muy bien. Sabes que los insultos no se pueden emitir por el Internet, ¿no? Zor, zorra, zorra de allí. Bueno, pero yo soy yo, o sea que sí. ¿Qué te parece que Murcia Capital sea más pequeña que Alicante? ¿Pedo máximo? En la vida. Pues todavía no he bebido mucho, así que no llevo pelotas con Máximo. Pues las horas que son has perdido ya un poco de tiempo. Mira si se consume, que yo llevo una garrafa. ¿Una garrafa en vena ya o la estás para después? En vena, para después, para recargarla. Esto sigue. Corta eso, eh. La edición del vídeo va a ser así y lo corta. Tu amiga va muy pedo. ¿A qué hora la tienes que llevar a su casa? ¿Has pedido mucho en el bando? No. Sí. ¿Sí? ¿Vamos un poco perjudicados? ¿Has pedido mucho en el bando? No. ¿No vas a beber nada? No. ¿Y creéis que se liga más en el bando? No, eso es mentira. Eso es mentira. La verdad, la gente va muy ciega. Normalmente se suele liar con gente de la que al día siguiente se arrepiente mucho. Ella dice que sí y yo digo que no. ¿Lo habéis demostrado hoy? No. Por eso digo que no. ¿Que estaremos novios? Estás cuatro. Seguro. ¿Seguro? Seguro. Muy bien, hay muchos chicos. ¿Habéis venido a ligar? ¿Habéis venido a ligar? No, yo tengo novia. ¿Qué has dicho? Hay muchos chicos. Hay muchos chicos, pero no he dicho que me gusten. ¿Qué le diríais a estas chicas? ¿Qué le dirías? Yo nada. Si intentara ligar con ellas, ¿qué le dirías? Reacciona. Yo no sé ligar. Oye, tú tanto que hablas, di tú algo. Él está aquí, pero él quiere salir. ¿Qué le dirías a las chicas para ligar con ellas? Si tus piernas son la vía, ¿cómo será la estación? Pregúntame algo. ¿A qué hora te lleva a tu casa? Pues, mismo juntos, o sea, me llevo cuando quiera. No, pero es que lleva una hora aquí, ¿sabes? No, llevo tres. Ya está así, ya está así. ¿Se liga más en el bando? Sí, bueno, lo normal, lo justo. No sabía. ¿A qué? ¿Se ha liga con la venta? Se han conocido hoy. Vosotros que os acabáis de conocer, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué hablas tú? ¿Podéis contar la historia que ha pasado? Ha dicho él. Tú eres el primero y yo el tercero. ¿Qué se han liado? Declaraciones en exclusiva para ventilando. ¿Cuáles son tus mejores tácticas para ligar en el bando? Si sentarte en el suelo, ligarte así. ¿Dar pena? ¡Zas! En toda la boca. No, al pena. Dar pena ya doy, o sea, que... Chicos, ¿ha surgido el amor en el bando? Ventitest. ¿Qué hará la chica? A. Declara lo feliz que la hace en la cama. B. Siga lo suyo pasando de Elena. C. Sale despavorida, tiene novio y ni es luvio, ni está en Murcia. Antes, un poquito antes. Un poquito antes del bando. ¿Se liga en el bando mucho? Esperemos, esperemos que se ligue. Esta chica quiere ligar hoy. Sí, sí, sí. Esta noche algo que caiga. ¿Habéis vivido mucho en el bando? No. ¿Nada? ¿Habéis venido sin beber nada? Algo. Bien. ¿Algo sí, no? ¿Estás aquí recogiendo fuerzas para seguir bebiendo? Es muy ciego, ¿no? Un poco, un poco, un poco. ¿Cómo sería un grito de qué bien me lo estoy pasando en el bando? ¡Eh! ¡Qué bien me estoy pasando en el bando! ¡Ole! ¿Esto dónde va salto? Estamos hablando aquí para la cámara de YouTube. ¡Hola! No, no son fotos, tranquila. Un vídeo. Pues muchas gracias. Pucharita. A ver si ahora viene una chica. Uy, ¿a dónde está aparecido a mí? Chicos, alargad un poco la respuesta porque se me acaban las preguntas. Se están quedando a dos velas. ¿Queréis una pulserita de ventilando, a que sí? ¿Sí? ¿Quién lleva el pabecito? ¡No, no, 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 no!